¿Sabía usted que en Kansas y Missouri existen zonas seguras donde no se puede arrestar indocumentados? Presta atención, esta noche le vamos a decir cuáles son esos lugares. Y es que por primera vez autoridades de migración dieron a conocer un listado con zonas seguras donde los indocumentados no pueden ser arrestados. Las políticas, según indicaron las autoridades, están destinadas a asegurar que los agentes de migración ejerzan buen juicio cuando aplican la ley federal en zonas seguras y para que la gente que utiliza estos espacios específicos lo puedan hacer sin ningún miedo. En estos lugares solo pueden llevarse a cabo operativos cuando exista aprobación previa y supervisión adecuada o se produzcan situaciones extremas que exijan una actuación inmediata sin la aprobación de un supervisor. La lista de lugares o zonas seguras incluyen los que usted está viendo ahora en su pantalla. La agencia dijo que cualquier indocumentado puede librarse de una detención si camina o se encuentra junto a una segunda persona en alguno de los lugares señalados en la lista. ¡Gracias por ver el video!